Muy estimados hermanos y hermanas en Cristo, en este fin de semana celebramos el bautismo del Señor, también nuestro propio bautismo. Con este fin de semana terminamos un tiempo litúrgico y empezamos otro, empezamos el tiempo ordinario. El próximo domingo será segundo domingo, el tiempo ordinario. Este fin de semana ya es parte del tiempo ordinario. Iniciamos celebrando el bautismo del Señor. Eso quiere decir que dejamos atrás ya el periodo, el tiempo de Navidad y que Cristo ha nacido en nuestros corazones, que tiene que habernos llenado de amor, de comprensión, de paciencia, de bondad, de misericordia para vivir el resto del año con Cristo presente en nuestros corazones. Él ha nacido en nosotros en este tiempo que ha pasado, este tiempo de Navidad y le pedimos que su Santo Espíritu permanezca en nosotros siempre. Que no nos abandone nunca. Es más, que nosotros no lo apartemos de nuestra vida por nuestro pecado, sino que nos mantengamos en gracia de Dios todo el año. Que vivamos las bendiciones del Señor. De eso se trata. Lo que recomienda la Iglesia es que siempre estemos en gracia de Dios. Eso quiere decir en paz con Dios, en paz con nuestros hermanos y en paz con nosotros mismos. Para vivir la presencia del Espíritu de Dios en nosotros que está presente desde el bautismo. Es que en el bautismo Dios nos ha sellado con el sello del Espíritu Santo como hijos suyos. Esto es grandioso. Esto es extraordinario. Es tan grande que nosotros muchas veces no lo comprendemos. Pero en el bautismo hay un sello indeleble para siempre que nos sella como hijos amados de Dios. Lo que Dios manifiesta en esa teofanía. Teofanía quiere decir manifestación de Dios. Teofanía, manifestación, manifestación de Dios. Teofanía. Dios se manifiesta diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Y dice que el Espíritu Santo se derrama en Jesús algo así como una paloma, algo así como lengua de fuego, algo así. Es que trasciende lo que podemos decir con palabras. Entonces usaban comparaciones para hablar sobre lo que sucedió allí. Pero fue el Espíritu de Dios y Dios mismo que habló y manifestó que ese que se estaba bautizando por Juan el Bautista, aunque no tenía que bautizarse porque ya era Dios, aunque no necesitaba el bautismo, pues es el Dios con nosotros, es su Hijo amado, Jesucristo, el Salvador, el Redentor. El que nos va a bautizar con su Santo Espíritu. Juan lo presenta y dice, detrás de mí viene uno al que no merezco ni agacharme a desatarle la correa de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él es el que ha enviado a la iglesia, el que ha enviado a los apóstoles desde el inicio. Vayan por el mundo entero y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Por ese mandato de Jesucristo seguimos transformando, anunciando la palabra de Dios y bautizando para que Él derrame su Santo Espíritu y nos convierta en discípulos suyos. Eso es lo que somos por el bautismo, discípulos de Dios, discípulos del Señor, mensajeros de la buena noticia, de la salvación, con nuestra palabra, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vida. Somos bendecidos por Dios, somos amados por Dios. Ese es mi Hijo amado. Escuchadlo. En cada bautizo Dios santifica a esa criatura, a esa persona. Si esto es tan grande, si esto es tan importante, ser hijos de Dios, recibir el Espíritu Santo, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Si se pudiera el mismo día del nacimiento ya recibir el Espíritu Santo por el bautismo sería buenísimo. Es lo mejor que podemos desearle a una criatura, que Dios lo santifique, que Dios lo proteja, que Dios lo selle con el Espíritu Santo. Por eso no hay que esperar a que sea grande, no hay que esperar cuanto antes mejor. Ustedes como padres de familia responsables, quieren lo mejor para sus hijos, la mejor alimentación, las vacunas a tiempo para que no se enfermen, lo mejor que puedan darle a su hijo. Pues si buscamos lo mejor, lo mejor para una criatura es la gracia y la bendición de Dios, el Espíritu Santo. Por eso invitamos a todos los padres de familia a ser responsables en la misión que Dios les ha encomendado al darles un hijo. Y que bauticen a sus hijos lo antes posible sabiendo que es una inmensurable riqueza lo que le están transmitiendo a sus hijos. Pedimos a Dios que nos ayude a ser discípulos suyos. Que seamos fortalecidos y transformados por su palabra, enriquecidos por su palabra. Lo que dice el deutero Isaías en la primera lectura. Es que la palabra de Dios no queda infecunda, es como la lluvia que empapa la tierra, la fecunda, la riega para que produzca frutos, para que produzca semilla. La palabra de Dios nos fortalece, nos enriquece, nos transforma de una forma casi misteriosa. La gracia de Dios se derrama a través de su palabra. Por eso es que cuando venimos a la santa misa, cuando escuchamos la palabra de Dios con atención, por la acción que Dios hace en nosotros salimos diferentes. No es por lo que hagamos nosotros por Dios. Es lo que hace Dios por nosotros. Es que Dios es el que nos santifica. Es Dios el que se hace presente en medio de nosotros y nos bendice. Es que no salimos igual. Aunque vengamos a la iglesia un poco despistados, olvidados, preocupados, ansiosos por diversas razones, recibimos la acción de Dios, la bendición de Dios, la transformación de Dios, la gracia de Dios. La gracia de Dios que se derrama a través de su palabra, que no sube al cielo infecunda, sino que empapa la tierra, que empapa nuestros corazones, que transforma nuestros corazones, que nos fortalece, que nos anima en el camino de la vida, a vivir como hijos suyos. Recibimos una bendición incalculable por la gracia de Dios. Hoy, en este día tan especial, en que celebramos el bautismo del Señor y nuestro propio bautismo como hijos de Dios, debemos renovar nuestras promesas bautismales. Siempre lo debemos hacer de hecho, siempre lo debemos de hacer con nuestro comportamiento, vivir como verdaderos hijos de Dios, pero también de palabra. Cuando nos bautizaron los padres y padrinos, renovaron en nombre nuestro las promesas bautismales. Ahora nosotros conscientemente renovamos las promesas bautismales siempre que tenemos posibilidad, y de manera muy especial, de manera solemne, en un día como hoy, en que celebramos el día del bautismo del Señor. Por eso les pregunto, ¿renuncien a Satanás? No escuchen nada. ¿Renuncien a Satanás? Y ahora sí. Renunciamos a ese tipo que no tiene que ver nada con nosotros. Somos hijos amados de Dios. Y entonces, ese que ni se acerque a nosotros, con la gracia de Dios, renunciamos a Satanás. ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Y a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que dio la vida por nosotros, muriendo en la cruz, fue sepultado, resucitó entre los muertos y subió al cielo? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con nuestras peticiones al Señor. Todos de pie. Amén. Amén. Confiados en que Dios nos ha elegido para ser su pueblo por medio del bautismo, presentémosle nuestras oraciones. Amén. Confiados en que Dios nos ha elegido para ser su pueblo por medio del bautismo,